Y la policía informó este sábado que apresó a un hombre que está acusado de causarle 57 heridas punzantes con una tijera a una mujer en Moca, provincia de Espaillat, el pasado 27 de julio. El imputado igualmente está acusado de asaltarla sexualmente. El vocero de la institución, Máximo Baez Aibar, dijo que el detenido es Eddie Franco por agredir a Yorleni Beltré. A través de su cuenta de Twitter, agregó que en las próximas horas le será conocida medida de coerción.